Una nueva dinámica asume la Escuela de Iniciación Deportiva Sin Fueguera. Y es que durante una semana este centro junto a otros planteles de la provincia asumirán de conjunto con las áreas de salud la cobertura de vacunación de refuerzo con Soberana Plus en las edades comprendidas entre 12 y hasta 18 años. Comenzamos a hacer todo lo que a salud corresponde, la certificación de los centros. Hicimos recorrido previamente para organizar los días de vacunación, cuántos niños se iban a vacunar, si era el universo o no completo porque hay niños que se excluyen, si están enfermos. Hemos estado trabajando de conjunto con el policlínico y con medicina deportiva, pero además también los entrenadores saben que el día que el niño se vacune no pueden ir al área de entrenamiento. Acompañan algunos padres, sobre todo los estudiantes más pequeños que reciben el inmunógeno, pero de manera general el proceso concibió antes el consentimiento informado de los tutores, así como la documentación necesaria para este momento. Lo que tuve que trae fue mi carnet de menor y la tarjeta de vacunación que tuve. ¿Todo el proceso rápido? ¿Te sientes bien? Sí. Solamente cuando me vacunaron me dolió un poquito el brazo, es normal. La conducta a seguir es que estén bajo vigilancia durante una hora para observar cualquier tipo de reacción adversa que pudiera aparecer, llámese ligera, moderada, severa. O sea, contamos con tres médicos, incluyéndonos a nosotros, pendientes, para socorrer a cualquiera de los estudiantes que lo necesiten. En el caso de los niños que hayan tenido COVID o sospecha de COVID, por ejemplo, con test de antígenos positivos o PCR positivos, estos niños van a recibir una dosis de refuerzo a los seis meses después. En caso de que los niños hayan tenido síntomas respiratorios, como catarro, pero nunca se confirmó ni con test de antígenos ni con PCR, estos niños deben ser evaluados por el médico de familia. Y luego, 15 días después, pues entonces se incluyen en el esquema de vacunación. Casi 25.000 adolescentes y jóvenes cienfuegueros se incluyen en esta nueva cobertura, en la que se les refuerza inmunológicamente con Soberana Plus. Otro importante paso del sistema de salud en aras de mantener el control de la COVID-19 con una dosis a favor de sus vidas. Mayelin del Sol, Notic Sur.